Juan Rodríguez Cabrillo Juan Rodríguez Cabrillo fue uno de estos conquistadores de la primera hornada, que estuvo con Pánfilo de Narváez en la conquista de Cuba, que luego tuvo una encomienda, parece que no trataba muy bien a sus indios, todo hay que decirlo, pero descubrió una mina de oro, se hizo de oro, y en 1542, con una serie de barcos que él mismo financió, se dedicó a explorar todo aquello donde ningún europeo había estado. Toda la costa mexicana hacia el norte, toda la costa californiana, hasta que al final ya, por el invierno, tuvo que dar la vuelta, y en ese viaje de vuelta, en 1543, murió, porque se le gangrenó una herida que tuvo en un enfrentamiento con los indios. Juan Rodríguez Cabrillo, resumidamente, esa es su vida, que, hombre, pues, caramba, el hecho de haber descubierto California, no deberíamos recordarle a este cordobés nacido en Palma del Río, que por aquel entonces se llamaba, de una forma muy curiosa, Palma de Micer Egidio. Luego, posteriormente, ya cambió de nombre a Palma del Río. Bueno, pues aquí no la recordamos, pero déjenme que hablemos de cómo la recuerdan en otros sitios. Por ejemplo, en los Estados Unidos, pues tenemos en California el Cabrillo National Monument, el Monumento Nacional de Cabrillo. Tenemos un segundo monumento a Cabrillo en la isla de San Miguel. El día 28 de septiembre, en California, es oficialmente el día de Cabrillo. ¿En serio? Sí, señor. Hay un faro que tiene su nombre, el faro de Punta Cabrillo. San Pedro, que es parte de la ciudad de Los Ángeles, tiene la playa de Cabrillo y el acuario marino de Cabrillo. Hay una escuela que tiene su nombre en Aptos, en California. Hay una escuela superior en Lompoc y otra en Long Beach, que tienen su nombre, y varias escuelas elementales. Hay una parte de la ruta de la autopista estatal de California, número uno, que se llama Autopista de Cabrillo. Hay un puente de Cabrillo, otra autopista de Cabrillo que pasa por el Parque de Balboa, en San Diego, y numerosas calles en toda California dedicadas a Cabrillo. Y ese Cabrillo, pues fue un barco americano, bautizado así, y que fue botado en 1914 para servir como ferry en las costas californianas. Entonces ahora, miremos allí, miremos aquí y dices, ¿cómo es posible que el español que descubrió California, es recordado de todas las formas posibles allí y aquí nadie sepa ni siquiera quién es? ¿Cómo llegaste hasta este señor Luis del Pino? Bueno, ya me paso muchas horas curioseando por las redes. Y de pronto encontraste, mira, un conquistador de las redes. No, no, pues llegué tratando de buscar quiénes eran los fundadores de las ciudades americanas más grandes con nombre español. Porque para ti este señor también era un desconocido. Era un desconocido. Y dices, ¿pero cómo es posible que no sepamos? Es que toca narices. O sea, si hay probablemente uno de los sitios más importantes del mundo, porque California tiene el tamaño de un país, es California. Y de hecho los portugueses han estado durante siglos pegándose, los historiadores portugueses, diciendo que Cabrillo era portugués, que aunque actuaba al servicio de la corona española, pero era portugués tratando de reivindicar la memoria del descubridor de California. Argumentando que Cabrillo es un apellido muy portugués y tal. Pero no, los documentos han demostrado que no, que nació en Palma del Río. Entonces dices, Portugal pegándose por su memoria, los californianos recordándolo de todas las maneras posibles. Y aquí, pues nadie sabe quién es. Juan Rodríguez Cabrillo, nacido en 1497 y muerto en 1543. Don Luis, muchas gracias. Gracias.